¡Qué lindos que salen! ¡Preciosos! ¡Todas las bellas! ¡Todas las bellas! Muchas gracias. ¡Tres minutos! ¡A ver, no se muevan! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Tres minutos! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, corrales! ¡Mira, no te creo! ¡Me van a rezar! ¡Me acabo la... ¡A ver, un saludito para la patria peregrina! ¡Hola! A ver si las comparten después, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Acá tenemos un barbudo, atención! ¡Hola! ¡Hola! ¡A ver, saludos! ¡Cariño, cariño para todos los franceses! ¡A ver, Julio! ¡Saludo para la patria peregrina! ¡Saludo! ¡Saludo! ¡Saludo a todas las patrias peregrinas! ¡A ver! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, Julio! ¡A ver, Julio! Bueno, así que lo filmo a todos... ¡Ah! ¿Está? ¡Ah, filma! ¡Acá, la filmar! ¡Sí! ¡No, pero en Brasil se habla aquí del cultural! Bueno, aquí juntitos ellos son los inseparables... ¡Reluelos! ¡Cultural! el equipo a ver el equipo que nos llevemos un recuerdo también esto lo voy a poner en el sitio los consejos, primero lo pongo en el Youtube y después en el equipo en el sitio a ver allá me falta un personaje fundamental de este proyecto que se esconde todo el tiempo bueno, a ver, un saludo para la patria peregrina, dale un saludo para la patria peregrina ¿qué pasó? no, que me cuento un minuto acá, ¿cómo? ah no, pero va para atrás porque es lo que me queda, bueno, no importa no está bien, parece que va todo bien a ver, esta es la juventud aquí uruguaya apoyando la patria peregrina no sé con la luz aquí cómo será la cosa ah, ¿esto qué es? pegotén ah, muchas gracias ah, bueno, gracias ah, qué bueno mira que pobres están de estos pero me parece que se hace lo interesante va a llevarle uno a ver si cuando vea los malos que son a ver, en esta vila que te habla Sergio cuando vea los malos que son seguramente se va a mandar uno y se va de Uruguay y se va de Uruguay ah, verdad